Vamos a ver si logra la hazaña al jinete Este cantito de alchichita, amigo Que se vaya sin prestar Ándele Y el amigo que vota con hijo Quítaselo, no pasa nada Sin prestar con usted lo pida Listo, este cantito Aquí viene, pues Los destructores del señor Guillermo Canfón Quien empezó a enseñar a Dios a lo otro Este cantito se va a meter a lo otro Sí, señor, ya lo vi Ya lo vi que se va a meter a lo otro Aquí viene, aquí viene el de Perla Lo espera el Tori, aquí pide puerta Acállate, te encanta, que vamos en curva Vaya muchacho intrépido De Rascadoso, la delita querida Ahí está en un repagno amado Picado hacia delante Descate, descate Se fue del suelo Eso Que perro cabezal Acabo de pegar el amigo de Pillo Cabezal